¡Hola, hola bellezas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal. Si son nuevos, pasando por acá. Yo me amo Keila y sí, como lo vieron en el título, el día de hoy tenemos reseña y voy a estar haciendo la reseña de los nuevos productitos de B.A.C. Cosmetics de la nueva colección que se llama Weekends By. Así que tenemos por acá la paletita de blushes, la paletita de sombras que se llama Mimosas y también tenemos acá un set de brochas que estuve creando este look de acá con estos productitos, poniéndolos a prueba a ver qué tal funcionan. Así que si quieren ver swashes, comparaciones también y toda la cuestión, si vale la pena o no, solamente quédense allí viendo. Vamos a empezar con la paleta de sombras. Ahí tenemos el empaque, viene como en una fundita y ahí tenemos pues digamos la paleta en sí y vamos a ver las tonalidades que tenemos. Me encantan, me encantan, me fascinan las tonalidades. Tenemos un espejo de muy buen tamaño como lo podemos ver y ahí tenemos las tonalidades. Por supuesto lo primero que voy a hacer es preparar mis ojos con el primer de P.Louise. Ok, y vamos a ver las brochitas. Tenemos 11 brochas en este set. Las voy a sacar para ver cuáles vamos a estar utilizando el día de hoy. Voy a tratar de utilizar pues la mayoría. Y aquí tenemos las brochitas. Me gusta muchísimo el mango, así que las voy a estar sacando de las bolsitas porque vienen en bolsitas así individuales. Y tenemos 4 brochas para el rostro y 7 para los ojos. Belleza, me fascina la presentación de estas brochas. Se miran muy pero muy bonitas. Aquí están las de los ojos de cerca. Me gusta muchísimo porque tenemos variedad. Tenemos para definición. Tenemos también para lo que es difuminar, como es esta, estas dos de acá. Tenemos esta también para precisión. Y las del rostro tenemos una para polvos o digamos también puede ser para bronzer. Tenemos una para la base. Tenemos esta que puede ser así como para los contornos de nariz o digamos hacernos contorno en crema. Y esta que es pues para digamos el blush. Y lo primero que voy a hacer con esta brocha que es la número 5 voy a estar tomando este color de acá. Este es un tono digamos como crema. Y este es el tono We Brunch. Entonces voy a estar agarrando ese colorcito y voy a estar sellando el primer de ojos que ya puse. Creo que es un poquito oscurito. Pero bueno, solo voy a estar tomando un poquitito nada más como para sellar el primer. Ahora voy a estar tomando este color de acá con esta brochita que esta es la número 6. Y este color se llama Pomenagrate. Tiene bastante pigmento. Voy a quitar un poquito el exceso. Y voy a estar aplicando este color a golpecitos. Primero aquí en las esquinitas exteriores del ojo. Lo voy a estar como sacando, arrastrando un poquitito hacia las afuera. ¡Wow! Miren ese pigmento. ¡Wow! Ahora con el otro lado de la brochita, el que está limpio, voy a estar tomando este color de acá. Y este color se llama Guava. Súper pigmentado también. Y voy a estar colocando este color aquí digamos al par de ese color Pomenagrate. Es un poquitito más pálido, pero igual tiene mucho pigmento. Fíjense que se parecen muchísimo esos colores. Casi no se ve tanto digamos como el degradado que yo quería que se diera, pero aún así está muy bonito. Ya ni sé cuál es cuál lado porque se parece mucho. Aquí está. Ahora voy a tomar este color que se llama Bottomless y estoy tomando esta brochita. Es la número 9 que es así como para precisión. Entonces voy a estar tomando un poquitito de este color para difuminar aquí arribita los bordes un poquito. Voy a estar limpiando un poquitito esta brochita con este limpiador que es instantáneo. Este es de la marca It Cosmetics, se llama Brush Pad. Y es muy bueno. Voy a estar viendo a ver si puedo quitarle un poquito de este pigmento porque sí es pigmentado. Porque quiero seguir utilizando esta brocha como otro color. Ok, más o menos logré quitarlo. Ahora voy a tomar este color de acá, se llama Saluti. Es un morado muy bello. Voy a estar aplicando este color acá, degradándolo con los otros. Pero siempre voy a dejar un espacio, no lo voy a llevar hacia todo digamos que mi párpado móvil. Voy a estar siempre difuminando con los otros colorcitos. Este color está preciosísimo. Wow. Ahora voy a estar aplicando un poquitito de este primer de Anastasia. Primero me lo voy a poner en la mano. Voy a estar aplicando un poquitito en la esquina interior. No es como haciendo una cuenca cortada, sino porque quiero aplicar el color amarillo. Entonces generalmente cuando tiene una base se pone como con un poquito más de pigmento. Así son los amarillos. Entonces quiero que este amarillo pues tenga un pop bastante de amarillo. Entonces voy a estar aplicando este primer aquí en la esquina interior. También voy a estar poniendo un poquitito aquí en el mero lagrimal del ojo. Y voy a estar aplicando este color de acá que se llama Sunny. Lo voy a estar aplicando con esta brochita de Morphe porque solo tengo una brochita así plana en este set. Y lo voy a estar aplicando acá en la esquina interior del ojo. Para darle un pop a este look. No sé, esta paletita se mira como los colores muy divertidos. Entonces quería crear un look digamos así un poco colorido. Como ven también lo estoy trayendo hacia el lagrimal también. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquitito más de este moradito Saluti. Y voy a estar difuminando el amarillo y el moradito entre sí. Para que no se vean pues las líneas como muy marcadas. Voy a ir con esta brochita nuevamente difuminándolo todo. Traiendo un poquitito el color hasta aquí la cuenca. Pero no estoy tomando ningún producto. Solo estoy trayendo estos colores un poquitito para acá. Ok bellezas, ahí tenemos el look ya de ojos prácticamente wow. Les quiero comentar que las sombras sí son un poquito polvosas. Digamos cuando estás agarrando el producto. Digamos si suelta polvo pero en la paleta no hay nada de polvo. Y no tengo absolutamente nada de caída. Lo cual estoy feliz. Ahora voy a poner pestañitas y ya regreso para seguir probando las demás brochas y los otros productitos. Ok ya puse las pestañitas y ahorita se me vino un déjà vu bellezas y encontré que esta paleta, esta de VH Cosmetics es bastante parecida a esta de acá de Colourpop que es en colaboración con Sailor Moon. Se las voy a poner las dos para que las vean. Ya tienen como la misma vibra. Miren hasta ahí. Y les voy a estar poniendo los swatches de 7 colores que encontré parecidos en estas paletas. Como ven sí se parecen bastante. Tienen como la misma vibra. Aunque pienso que la de VH Cosmetics obviamente tiene más colores y tenemos como más variedad. Pero creo que si a ustedes les gustaba esta tonalidad y no pudieron alcanzar esta paleta. Definitivamente esta es una muy buena opción. Estoy impresionada de cómo se han difuminado estas sombras y que no tengo nada nada de caída. Ya días creo que no utilizaba VH Cosmetics. Y la verdad es que sí estoy impresionada con esta paletita. Ahora voy a pasar a difuminar la base. Ya estuve preparando mi piel con estos dos primers. Este es el de Tatcha y este es el de Charlotte Tilbury. El Hollywood Flawless Filter. Este yo lo tengo en color 5. Y voy a estar aplicando. Este yo voy a estar utilizando esta base que ha sido una de mis fábricas por mucho tiempo. Es la de L'Oreal. La 24 Hour Fresh Wear. Yo tengo el tono 490. Me quedo un poquitito oscurito. Pero ahorita no me he bronceado ya en mucho tiempo. Pero vamos a ver qué tal. Entonces puse dos pumps y voy a estar primero aplicándola así en la cara. Esta base es bastante líquida. Pero es una base muy bonita. Lo único que no me gusta es que contiene alcohol en ella. Pero para no usarla digamos de diario sí me gusta. ¿Ok? Voy a dejar hasta ahí. Voy a estar aplicándola con esta brocha. Esta es la número 2. Vamos a ver qué tal. Las cerdas son súper suavecitas de esta brocha. Miren, no está mal. Hace el trabajo. Pero no me gusta que las cerdas son un poquito suaves. Entonces no me termina mucho de convencer. Voy a pasar con mi Beauty Blender. Bueno, esta es la esponjita de e.l.f. Y voy a digamos terminar de difuminar porque sí, casi no. Me convenció mucho esta brochita de la base. Voy a aplicar mi corrector rapidito. Y esta vez pues voy a estar utilizando el Tarte Shape Day. Ahora voy a pasar al bronzer. Voy a estar utilizando este de la marca Hourglass. Yo lo tengo en color Radiance Bronze Light. Voy a estar utilizando esta brochita que es... Esta puede ser para polvo también o también para bronzer. Esta es la número 1. Entonces vamos a ver qué tal. Ya este bronzer, esto es lo único que tiene el producto ya. Ya está viejito ya. Entonces lo voy a estar aplicando. Me gusta muchísimo, muchísimo cómo aplica el bronzer esta brocha. Bueno, aparte de este bronzer es muy lindo. Pero lo aplicó de una manera súper rápido. Y de una manera bien airbrush, bien, bien bonita. Ok, bellezas. Esta brocha, la número 1, sí me encantó para el bronzer. Ahora voy a hacer como un poquito más de contorno. Voy a estar tomando un poquitito de este bronzer. Este es el Laguna de Nars, que es en mate. Voy a estar tomando la brochita que es la número 3. Pero la voy a estar tomando aquí de la puntita. Porque me parece que es perfecta como para el contorno esta también. Voy a estar haciendo contorno acá. Esta también, la número 3, me parece muy, pero muy buena para un contorno muy suave, digamos. Como no tan definido. Me encantó cómo difuminó el otro bronzer así también. Porque como les digo, tiene una forma así como plana. Entonces, es perfecta para este lado de acá. También para la nariz. Voy a limpiarla un poquitito esta. Para ver también si esta nos sirve para el blush. Ok, y ahí ya la tenemos limpia y seca. Como les digo, este me encanta muchísimo. No me gusta mucho como para limpiar las brochas del rostro. Porque sí siento que tiene un olor muy químico. Pero bueno, ahora para el video. Pero para los de los ojos, sí, me gusta muchísimo. Y ahora voy a ir con esta paleta que se llama Bellini. Que me pareció de lo más cute. Que son tonalidades. Miren qué bellas. Todas son corales. Me parece muy curioso que todas las tonalidades son mates. Sí me hubiera gustado ver un color shimmer aquí. Porque las tonalidades, digamos, son similares. Entonces me hubiera gustado ver un poquito más variedad. Pero sí me llamó muchísimo la atención estos colores. Entonces vamos a ver qué tonalidades. Voy a estar utilizando esta tonalidad de acá. Que se llama Peachy Queen. Y como ven, también estoy utilizando esta brochita. Que es la número 3. Wow, es bien pigmentado. Este blush. Pero wow, qué lindo. A decir verdad, este blush me encanta muchísimo. Me gusta muchísimo la fórmula. Cómo se difuminó. Muy pigmentado. Wow, BH Cosmetics. Estoy impresionada. La brochita, como les digo, me funcionó bien para el blush. Pero me gusta más como para el contorno. Me gusta más, digamos, esa función para esta brochita. Pero bueno, las brochas las puede usar uno cada quien como uno sienta pues que le sirva más. Voy a estar poniendo un poquito de iluminador. Voy a estar utilizando este de acá, de esta paletita que es de Sephora. Y no tengo brochita para el iluminador en este set. Así que estoy utilizando esta que es de Jeffree Star. Voy a terminar la parte de abajo de los ojos. Voy a estar tomando este color de acá que se llama Wava. Y voy a estarlo difuminando acá abajito con esta brochita que es como angular. Y esta es la número 7 del set. Voy a estar aplicando un poquito este delineador. Este es de L.A. Girl y este es el color Eye Pop. Ahora con esta brocha de acá, esta es la número 11. Voy a tomar este color de acá que se llama Champagne. Y voy a estar aplicando un poquitito de este color aquí en el lagrimal. Wow, miren qué color más lindo. Para completar el look voy a estar aplicando este lipstick de acá. Este es de la marca NYX. Este es creo que nuevo. Yo lo acabo de comprar en Target. Es de la farmacia. Y este es el color Love is a Drug. Miren qué bonito. Trae un corazón y trae así como corazoncitos en el empaque. Y el color es un color muy lindo también, miren. Y trae un corazoncito ahí también en el empaque. No sé si lo van a poder notar. Miren qué color más lindo. Y ahora les voy a dar mis opiniones finales así rapidito. Voy a empezar con la paletita. Esta paletita mimosa me fascinó bellezas. Sentí que las sombras se difuminaron tan bonito. Tiene mucho pigmento. No me costó para nada difuminarlas. Wow, estoy impresionada. Ya días que no utilizaba sombras de BH Cosmetics. Y la verdad estoy impresionada. Me encantó este look. Y no fue para nada, para nada trabajoso. Sí quiero probar las tonalidades de britos. Pero esta champán que utilicé, que es esta de acá. Me dejó muy impresionada también. Ahora voy a ir con la paletita de blushes. Bueno, solo estuve utilizando un blush. Este de aquí, Peachy Queen. Pero a juzgar por este, me encantó la fórmula. Se difuminó súper bien, súper bonita. Pero primeras impresiones, me encantó muchísimo cómo se difuminó. Ahora voy con las brochitas. Voy a estar empezando con las brochitas de los ojos. No estuve utilizando estas tres de acá. Que este es como para difuminar, digamos, sombras en la cuenca. Esta es como una redondita también como para difuminar. Y esta, pues como les mencionaba, puede ser para el contorno de la nariz. Se me estuvo olvidando utilizar esta. Pero estas que utilicé me encantaron muchísimo. Sobre todo esta, la número 9, con la que difuminé los bordecitos. Bellísima, bellísima. Esta de lapicito, la número 11. Es una brocha que definitivamente yo siempre ando buscando una para difuminar acá. O para poner la sombra en el lagrimal. Me gustó. Y esta, la número 6. Wow, creo que es mi favorita. Me encantó bastante cómo, digamos, puso el pigmento. Y estoy emocionada de probarla con sombras de brillitos para ver cómo me funcionan. Pero las brochitas me encantaron también. 10 de 10. Hoy con las de rostro y como les mencionaba, tenemos tres. La de la base no me gustó para nada. Siento que las cerdas son como muy suaves y no difumina bien la base. Esta sí que no. Pero la que es esta del bronzer, creo que se va a convertir en una favorita mía del bronzer. Porque me encantó cómo le difuminó. Y esta de acá también, como para el contorno. Para un contorno muy suave. Casi no me gustó mucho para el blush. Aunque sí hizo bien el trabajo. Pero tengo otra favorita para el blush. Como esta de acá. Esta es de Smashbox. Entonces, pero para lo que es crear un contorno así suave. Me encantó. La verdad es que estoy emocionada. Porque de las brochas, generalmente cuando es un set de brochas así. Hay varias brochas que no te gustan. Estas no las probé, pero son brochas que definitivamente las voy a utilizar. Entonces, de todas las brochas, esta, digamos, es la única que no me gustó. Así que siento que es, digamos, una buena oferta. Todas estas brochas funcionan muy bien. Las brochas me encantaron. También 10 de 10. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video reseña de esas. No olviden, por favor, regalarme un me gusta si les gustó el video. Suscribirse a mi canal si no están suscritos. Suscribirse a mi canal si no están suscritos. También activar la famosa campanita para que Don YouTube les notifique cuando suba un video nuevo. Sin más nada que decir. Bellezas, nos vemos hasta mi próximo video. Bye.